Pero la pregunta sería ¿por qué? Porque según la versión que dan, le disparó allá por la gloria, dio la vuelta, llegaron al GRP, de vivo le dejaron la llave de la patrulla puesta en el llavín, él se pasó al asiento de adelante, arrancó la patrulla y se llevó la patrulla con todo y cual podía rayarla. Pero supuestamente que rayarla nunca ni bajó ni la bajaron. Supuestamente no, en las narraciones que dan. Entonces come que está esa sangre ahí. Esa es una pregunta que me he hecho desde que recibí el expediente. Y hasta ahorita no me la he podido contestar. La última consulta. El jefe del GRP no ha sido citado nuevamente para que dé alguna declaración o amplíe su entrevista, porque dice incluso que él le llamó tres días antes y que en esa llamada la invitó. ¿No han ampliado su relación que podría tener con... Inicialmente no. Pero pienso que esa es una pregunta importante que le debe hacer al fiscal del caso. Es decir, judicialmente no hay ninguna solicitud en ese sentido. Pero hay una serie de cosas que fiscalía debería de hacer, citando a una serie de gente que... que tienen que declarar que pueden aportar más y que hasta ahorita no lo han aportado. Es el esfuerzo del fiscalismo.